Bueno muchachos, antes de que se nos olvide Por eso estamos grabando este video Acabamos de grabar hace 3 minutos Vamos a platicarles Todo lo que sucedió En el video de Palazuelos Al Jets Todo, completamente Me encantan las microexpresiones Lo que dice sin decir, ¿vieron que dije? Todo Eso es cuando piensa más rápido tu cuerpo que tu boca Vamos a platicarles muchas de las cosas Que pasaron en ese video Porque estuvo muy entretenido O sea, fue un videazo Que salió de un chiste No sé si lo dijo de chiste La delgada línea de Palazuelos Bromeando y no bromeando Ni se ve La próxima vez vamos a dar un rol No en tu pinche coche Lo vamos a ir a dar en mi Hawker 800 Te voy a llevar a Acapulco Está muy cagado Porque bueno Ustedes saben que hicimos ese video Con Scorpión al volante De Palazuelos El año pasado En el 2020 Y de repente dijo No, a la otra lo hacemos en mi avión Para que vean como es delgada la línea Si tenía un avión No sé qué características tenía ese avión Pero todavía no tenía el que tiene ahora Desde que hicimos el video Desde antes Como que Nos mensajemos mucho Palazuelos y yo Como que Se enamoró de ti Sí, se enamoró Obviamente Digo, no lo culpo No te culpes Palazuelos Es normal Enamorarse de mí Estabas como mensajeando mucho Pala Y yo Nos mensajeábamos Nos saludábamos Random Ya hice un anecdotario, ¿no? De cómo es Palazuelos Pero Palazuelos es un tipo Muy gente, güey Es un tipo muy Es muy intenso A ver, ¿cómo es Palazuelos? Es una persona muy intensa Cuando yo Les enseñé a ustedes un mensaje Parece que está regañando a alguien Pero no, o sea Es un güey como súper intenso Y ya que ustedes Que lo conocieron un poquito más Que platicaron con él Y vieron Sí es muy intenso, ¿no? O sea, es un cuate que no Y se lo dije después Que una de las cosas que Yo creo que la cosa que más admiro De Palazuelos es Y ustedes me van a decir Si coinciden o no Es la pasión Con la que hace los proyectos No mames O sea, está trabajando No sé si todo el tiempo Pero sí O sea, en cada cosa Que está planeando contigo Le está dando toda su atención Toda su energía Todo su amor Todo, güey O sea, no es un güey Que escatima en Ah, pues cómo salga No, güey Es súper intenso Y está súper clavado En que cada detalle Salga chingón Y no importa Si estamos haciendo un video Para mi canal de YouTube O si está hablando de su ropa O si está hablando De un reality O si está hablando De lo que sea Entonces es un cuate Que podríamos definir Que está muy pegado Con sus sentimientos Es un cuate Que está muy Muy arraigado Con sus entrañas Con su corazón Entonces todo Todo lo hace De una forma muy sincera Si le cagas Te vas a dar cuenta En dos segundos Que le cagaste ¿No? Si le caes bien Te vas a dar cuenta En dos segundos Que le caes bien Y es súper apapachador Y buen pedo Y te busca Y te pregunta Qué necesitas Etcétera Y si no te manda La chingada En medio segundo Entonces es un cuate Que hemos estado Como platicando mucho A lo largo de estos meses De cosas más personales Lamentablemente Tenemos ahí en común Que su papá Está un poco mal de salud Mi mamá también Entonces bueno Ese tipo de cosas También de alguna u otra forma Hasta te une Y bueno Con esto quiero decirles Les doy un poquito más De la intimidad Para decirles que Hemos como platicado No más en tono de desmadre Sino también en tono Como más íntimo Más de humanos Entonces es un cuate Que me cae muy bien Y esta poca madre Su forma de ser El punto es que Cuando le pone el diamante Me dice Mira ya le estoy poniendo Los detalles Le digo Güey vamos a hacerlo Vamos a darle ya Y me comenta Sabes que Obviamente vamos a hacer El escorpión al jet Que lo dijimos Como de broma Y no Pero si me gustaría Que estuviera Pues obviamente Como me lo piden Muchas personas Que se suben O sea si está estrenando Un libro O una película O un programa de televisión Pues aprovechan Y se suben al escorpión Al volante Echan desmadre Y hablan sobre su proyecto Más próximo Así fue con Palazuras Dijo Hay que esperarnos A tener algo chido Para comentar Y creo que el pretexto Perfecto Es mi lanzamiento de ropa Entonces yo le dije Pues adelante Esperemos A que esté más cercano Lo de la ropa Y listo Entonces como se los dije En sus proyectos Es muy Muy apasionado Y aprovechando Como que estaba En el proyecto La culminación De toda esa semana De producción Que tuvo De las De la sesión fotográfica Era que hiciéramos Ese trayecto de avión Yo lo vi una semana antes En Tulum Yo estaba allá En el Ajao Que es uno de sus hoteles Yo grabé escorpión suelto En Tulum Pero nunca van a ver A Palazuelos Con toda la intención Pero dijimos No wey Vamos a aguantar Para que el próximo encuentro Sea escorpión Y Palazuelos juntos En el jet ya No hay que quemar Como ese reencuentro Entonces Lo vi Una semana antes En Tulum Y una semana después Él ya estaba grabando En Acapulco Yo estuve en Tulum Con mi familia Y un rato en Tulum Y un rato en Cancún Entre Tulum y Cancún Entre el periodo Que pasé En una ciudad Y en otra Me regresé A la Ciudad de México Para agarrar Un avión En Toluca El avión de Palazuelos Y hacer el trayecto Toluca-Acapulco Entonces wey Ya de entrada Era hacer una logística Bastante importante Porque tenía que ver A mi equipo Aquí en la Ciudad de México Y entonces Nos teníamos que ir A Toluca Para agarrar Ese avión Ahí encontrarnos En Palazuelos Y de ahí Viajar a Acapulco Pero ya teníamos Agendada Una grabación Para el siguiente día Entonces lo que armé Es que un chofer Nos fue a recoger Hasta Acapulco Y nos trajo A la Ciudad de México Entonces En lo que nosotros Nosotros íbamos a Toluca Y armábamos todo el desmadre Ese mismo chofer Viajó hacia Acapulco Obviamente En la camioneta Por tierra Y en lo que nosotros Llegábamos Pues él ya estaba acá Para cacharnos Y regresarnos a México Porque al siguiente día Teníamos que amanecer En la Ciudad de México Para la grabación Que ya teníamos Contemplada Y que ya teníamos cuadrada Obviamente Él nos invitaba A quedarnos dos días Wey Ahí en la casa Y una casa preciosa también Esta poca madre Que han salido De su reality En MTV Y en Netflix Ahora Está increíble La casa wey Y nos invitaba Nos invitaba a quedarnos Y nosotros así No podemos Y nos tuvimos que regresar Ese día en la madrugada Ahorita les platicamos Cronológicamente Pero pues bueno Nada más les digo Está bien padre Nuestra chamba Nos encanta Pero si son las putizas Que de repente te metes Y más cuando Lo digo Pedimos recomendación De un chofer Que seguramente Ha hecho Trabajos muy buenos Pero en este trabajo Está quedando jetón cabrón Imagínense Ahorita les platico Más detalles Pero así se dio cuenta Chava de eso Y le agarró el volante No mames así Pudimos haber muerto Ahorita regresamos a eso El punto es que Nos quedamos de ver En Toluca Nosotros no es como que No estemos acostumbrados A ir a Aeropuertos privados Hemos ido muchas veces Cada tercer día Inclusive Nos sigamos Sí 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 El punto es que Sí es todo un show Pues voy a balconear Su nopales Si es la primera vez Que se sube en un avión privado Yo no mamá Si es mi segunda Sí es mi segunda vez Casi todos mis viajes Pues sí Sí hay vuelos comerciales Entonces digo No me voy a dar acá Aires de grandeza No wey Ya no era nuevo para mí Porque ya lo había hecho Una vez Pero si es todo un show Porque es todo en chiquito Todo en individual ¿No? Todo en privado Es un aeropuerto Pero microscópico Pues porque nada Es para ti Y está la pista para ti Y ya Desde que te subes Hay personas que A lo mejor se les da morbo Esa parte ¿No? Por ejemplo Los que dicen que van a montar cámaras Y se ponen a posar para la foto Esos bastardos me mintieron Llegas y llegas como Como a lo equivalente A una sala premier Del aeropuerto ¿No? Una sala de De estas que tienen Los de tarjetas de crédito O los que viajan en primera clase Tienes chiquito ¿No? Pues porque nada más Es para un puñado de gente Como un depa ¿Si? O sea Y está la comida Y la bebida incluida O sea no es gratis Porque pues obviamente Todo se paga Ahí estás freseando ¿No? Y entonces ya Nosotros llegamos Unos cuantos minutos antes ¿Cuánto haces? Está cabrón Eso a lo mejor Algunas personas Es muy claro Pero ¿Cuánto haces De México a Acapulco? 40 minutos wey Entonces de entrada Cuando estamos como planeándolo Me dice Yo le pregunto Para el sur ¿Cuánto hacemos? No pues en el aire Nada más somos O sea podemos Hacemos 40 minutos Media hora ¿No? Le digo puta wey Yo en la mente Todos mis volantes Duran una hora Pero él me comenta Pues si quieres Damos vueltas Y eso es lo que hicimos Te lo platicamos Y entonces dije Wey ok Entonces me habla Palazuelos Ya voy para allá Llego en 40 minutos O algo así Y ya Lo vimos ahí justamente En este aeropuerto Y en lo que Cambian de pilotos Y recargan gasolina Checan que todas Las condiciones estén bien Y empezamos a ponernos de acuerdo Palazuelos Ya traía la pila La bilirubita Así súper ¿Qué pasó? Sí papi Ahorita vamos a vernos ¿Cómo estás brother? Sí, sí ¿Qué me quieres ir cabrón? Ah chinga Pues a donde nos lleve el viento Ya me había dicho Palazuelos Oye Vete preparado Para tener Todo resuelto Este De forma inalámbrica Para que no tengamos Que conectar nada Él estaba cambiando El sistema de sonido Pues como si fuera O sea Estaba cambiando El estéreo de su carro ¿No? Estaba cambiando El estéreo Del jet Que es un sistema De sonido cabrón Porque déjenme decirles Que si ustedes Por ejemplo Los que hayan viajado En avión Estás junto a la turbina El desmadre Que se escucha En un puto avión Enorme cabrón Imagínate Cómo se escucha la turbina En una pluma Donde nada más Hay un asiento Y otro asiento Entonces la turbina La tienes aquí Y todo el tiempo Que estás arriba Es Es un poco molesto ¿No? Y aquí se trataba De platicar Digo nada más Estábamos nosotros dos Pero se trataba De platicar Y le pusieron Un sistema de sonido Que estaba cabrón Porque a pesar Del Le prendió el sonido Y se escuchaba Chingón Entonces estaban cambiando Ese sistema de sonido Y lo querían dejar al tiro Para cuando nosotros Nos hubiéramos Y lo lograron Estaban en chinga Conectando Poniendo Ajustando Haciendo pruebas Y terminaron de hacerlo Y ya se sube mi equipo A montar A ver cuál es el mejor tiro Creo que es más o menos Claro cómo estaban Ahí les ponemos Algunas fotografías Al avión Personas sentadas ¿No? Ocho Son cuatro asientos Que se ven De frente ¿No? Son asientos individual Que están así ¿No? Viéndose así Y viéndose así Y después Dos más atrás Y luego dos más Ahí como al lado Más el güey del baño Viajó alguien en el baño Nada más en la parte De la grabada Ya para aterrizar Ya se abrochó El cinturón Él era parte Del equipo de Palazuelos Como se los dije Él estaba ya grabando cosas Entonces su equipo Se había quedado en Acapulco De hecho también Se quedó parte de su equipo En la Ciudad de México La prioridad era Que nos subiéramos Nosotros tres Ya vamos a agarrar pista Ya vamos a agarrar pista Y estas madres Si funcionan Porque esta madre Este Está muy chiquita Cabrón Si huele o no Es de nueve plazas También Nueve plazas Y además estaban Las chavas Que siempre trabajan Con el No sé si siempre Las lleva Pero obviamente Para este video Luce perfecto Para esta ficción Luce perfecto Tener a las dos chavas A las dos Sobrecargos Que aparte O sea Yo no sé si sean Nada más sobrecargos Y modelos O más modelo Que sobrecargo Entonces Roberto Obviamente Palazuelos Quería enseñar Todo el arsenal Que luciera Todo perfecto Mira nada más ¿Sabes? Perdón Pero tengo artritis ¿Cómo ves el cinturoncito? Tengo artritis ¿Me puedes dar uno? Por favor Sí ¿Cómo no? Dale de comer al hombre No Ay gracias Y obviamente Les dimos más lata Que lo de costumbre ¿No? ¿Por qué? Porque el bicho Yo me di mucha risa Yo aquí de idiota Usando mis manos Toda la vida Si hay gente Que te da cacahuates Y champaña Sin que tengas Que exportarse Estuvo muy cagado Ese tipo de cosas A ver A ver el escorpioncito A ver que quiere comer El escorpión Otro cacahuatito Otro dos Otro dos A ver A ver que quiere comer El escorpión A ver que quiere Quiero chapañita Ay quiere chapañita Este desgraciado A verlo Ay en el horror Mata de tu madre Y yo de pendejo Toda la vida Usando manos Para tomar Y aparte Estas morras O sea no sé Si también sean actrices Pero muy chistosas O sea muy divertidas Porque no No era como Que les diera pena No era como O sea muchas veces Pasa con las sobrecargos O con las modelos Ponlas a Hacer su chamba Nada más a sonreír Y ya Pero aquí Interactuaban Y contestaban Chistoso Le echaban ganas El punto es que Ese elemento Que puso Pala Estuvo muy cagado Le dio Dinamismo Porque yo Tenía miedo Un poco Uno de los elementos Que siempre aportan El escorpión al volante Son las cosas Que nos encontramos Una persona U otra Y echamos desmadre Con ella Y entonces Eso hace Que el ritmo De la plática Si traes un ritmo De la plática Y se queda En este mismo tono Pues eso es lo que Pasa cuando es aburrido Si tu le das tonos Distintos Como meterle una canción Como que pasa Un claxon Y le mientas la madre A alguien Y después interactuas Con otro Y te opina Y te dice Y te habla Eso hace que el video Tenga sus subidas Y bajadas Y regrese al tono De la plática Y después hagas otra cosa Para eso necesitas Elementos Entonces teníamos Los elementos Que era Aparte de nuestra plática De nuestra entrevista Como tal Estaban los sobrecargos Estaba la música La vista espectacular Que empezó ahí A decir El escorpión Que era de mentiritas Que era pantalla verde Pues estaba muy cagado eso Mira nomás Que belleza Mira esa vista Digno de los dioses Al aire Es pantalla verde No le hagan caso En realidad Todo esto se está grabando En Televisa Dicho y hecho Ya íbamos a llegar Ya en dos segundos Llegamos Le dijo Palazones Dale la vuelta aquí Por mi bahía Por favor Ahí está mi casa ¿Cuál es? La blanca? Capitán Pásale a mi casa Por arriba Para que la podes Eso no es casual Lo planeó Desde el minuto cero Me mandó un mensaje Quiero irme a tal hora O sea La hora del atardecer Como a las 5 o 6 de la tarde Para que se vea el sol De poca madre Y nos quede una luz Increíble Es wey produciendo ¿No? Wey dirigiendo acá Palazuelos en Chivo Luesqui Cabrón Palosca Entonces la luz natural Que entre Y por mis ojos Hace lo de los ojos O sea Wey Estaba buscando su luz O sea Me hace el cabrón Ese tipo de elementos Hicieron que estuviera Más divertido el video Que no fuera monótono Ahí está ya la bahía Entrale Capi Y dale la vuelta Así para que vea Todos mis terrenos Si me costaba trabajo Hablar con él Si eran muchos gritos Sacó la champaña Wey A ver papito Atención Atención Son valores En términos televisivos O cinematográficos Son valores de producción Que a lo mejor no ven Pero wey Si tenía una champaña Si era champaña Obviamente Las copas de cristal cortado Si eran de eso wey No eran del Walmart wey Y nos Wey Eso si wey Nos echamos la champaña completa En media hora Palazuelos y yo Porque no la compartimos a nadie Parece Pretexto de borrachito Pero a mi me da mucha sed wey Y era lo único Que había de tomar Entonces Estaba fichado Palazuelos Dicen que su fortuna La hizo vendiendo Parachutes y banana Y enseñando la casa A los famosos Porque eso es lo que hizo Mira mi casa Mira mi casa wey Ahí está mi casa wey Ahí abajo Ahí está la casa De Díaz Ordaz Y mi casa Y al lado la casa De El señor de los cielos El punto Se veía espectacular La bahía Entonces Hay varias historias Que nos iba contando Y aparte Pues esto era distinto Esta plática era distinta Porque más allá De preguntarle cosas Y últimamente Palazuelos En los últimos meses Ha estado mucho más presente En redes sociales Y creo que le han hecho Un chingo de entrevistas Entonces yo traté De darle la vuelta Y hacerle preguntas Que no le haga normalmente Y sobre todo Hacer esta parte De interacción De complicidad En la que los dos Estamos allí Echando desmadre Y de repente También me había dicho Lo del maletín Wey Como me presunió El maletín Me decía El maletín Y tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Y al final Ya sacó la sorpresa Que mostraba una camiseta Conmemorativa Wey Yo no me enteré De nada de eso Me sacó un papel Y me dices Fírmale ahí Y que no animada Lo aprovechamos Para el chiste ¿Qué haría el wherever En mi lugar? Ella le hace Obviamente no firmé Nada más lees así Como a la mamada Tengo que leer Aparte los derechos Cada marca que tú usas Ya lo he explicado Otras veces No es lo mismo El escorpión dorado Para usarse en internet Que para usarse En shows en vivo Que para usarse En textiles Quien tiene lo de los textiles Pues tenemos ahí Un contrato A ver A ver ¿Qué nos inventamos? De entrada Vamos a regalar Unas camisetas Eso sí Regaladas Y unas gorras Para que estén atentos En las redes sociales Del escorpión Y de las mías Porque vamos a regalar Esas camisetas Conmemorativas Para ustedes Que nos están viendo amigos Así que suscríbanse Y si no No me siguen En las redes sociales A mí A Palazuelos Síganos Ahí están Los instagrams Para que lo sigan Y estén atentos A las cosas Que vamos a estar regalando El punto es que Ese tipo de elementos Que él fue aportando Pues estuvieron muy divertidos Y ya cuando llegamos Pues también Tenía ya lista Como el séquito Para que nos fuéramos Nos huyéramos El escorpión salió Ganón Palazuelos era el patrón Al que iban a atender Y al final Mira El escorpión salió Ganón Con las dos Nos subimos a los carros Ya nos fuimos a la casa De Palazuelos A cenar Y ahí empezamos a platicar Estuvo muy divertido Empezamos a hablar Sobre Cómo íbamos a lanzar El video En qué fecha Cuál convenía más Estábamos como todos Todavía con el rush Y el acelere De lo que habíamos hecho Porque todo también Tuvo que ser como Muy preciso Muy rápido Muy intenso Empezamos a platicar Nomás de lo del contrato Y lo de la chapaña Y luego que no pasaba La sobrecarga Y luego que Encontraba A Chava con La máscara del escorpión dorado Atrás O sea Fueron muchos elementos Muy divertidos Y todo el mundo Estábamos muertos De risa Recordando Esa aventura Que ahora Ya es un video editado Ya es un video Que ustedes han visto Y que han estado Compartiendo por todas partes Y después de eso Y después de eso Después de que El jajaja Y el jijiji La comidita Todo padrísimo Después tenemos que regresar Ellos se quedaron un rato Se quedaron dos días más Nosotros tenemos que regresar Como se los dije Y entonces se supone ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? No güey Se venía durmiendo Me dice Chava ¿Qué pedo güey? ¿Cómo? Se empezó a quedar jetón Yo estaba jetón igual Y de repente ves el apuntamiento Que se ve como ¿Qué sube? Traque, 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 traque Lo vi dos veces Traque, traque, traque ¿No? Como unos topecitos ¿No? Traque, traque, traque Lo escuchaste dos veces Me despierto güey Y dije Este güey está acá en el jetón Lo veo Y estaba así como Pestañeando Y en una de esas Se agarra el volante De la parte de abajo Lo agarra así Y se le cae una mano ¿Lo estaba agarrando con dos manos? Se le cae una Y lo volteo a ver güey Y el güey seguía así Y de repente veo que es la mano Que tenía aquí Le empieza a soltar güey Y cierra los ojos güey Y el coche otra vez Empieza a ir para acá güey Entonces agarra el volante Y dije a la verga Le dije güey Te estás durmiendo güey Y se despierta el güey Como que me ve sin las manos En el volante O sea Ya no tenías las manos En el volante Me ve y me dice no Le dije güey Tengo el volante güey No mames Y me dice no 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 Es que si no se hubiera escuchado Le dije güey ¿Por qué tengo el volante güey? Nos paramos en esa madre Me dejé al baño yo Y en la siguiente El güey estaba urgido De pararse al oxo Hasta que se bajó A comprar un gator o algo Yo creo que para despertarse Sí claro Y ya después Pues ya nada más Le me quedó que hacerle la plática Todo el camino Sí sí le dije Ya cuando me platica eso Le digo O sea ¿Qué pasó? Ya me platica todo eso chava Digo güey Perdón güey Ya no te duermas güey Me vele platicando güey Y ya pues la pasó chava Platicando con este compadre Pero sí O sea yo no sé Si ya pudiste dormir bien o no Yo le he cagado Sí o sea Sí te mal viaja ¿no? Porque se supone Pues para eso Contratas a estas personas O sea Ya lo he hablado En otros anecdotados O sea Cerca de dormirte manejando güey Ese está de la chingada Cuídense mucho por favor Güey o sea Que sí estuvo pesado el viaje para él güey Pues sí estuvo pesado Ese a Acapulco Pero bueno No es como que llegó por nosotros Y luego luego Se fue O sea Eso es lo que hace un chofer Viaja Y se jetea O sea El tiempo que nosotros estamos chambeando Que todavía no aterrizábamos Por lo que sea Pues ese tiempo Se tiene que dormir Entonces pues Cuídense mucho güey Por favor Porque si no Este O sea Este anecdotario Nunca pudo haber existido O quién sé en qué condiciones Se los hubiera dicho Entonces pues bueno No pensemos en lo malo Pensemos en todas las cosas Que sí salieron chingones Personalmente En términos generales Puedo decirles Que me da tanto gusto Poder seguirlos entreteniendo Que más allá de De que sea un ego personal De poder lograr Hacer las cosas Diferente Cada semana Porque siempre es el objetivo A veces se logra Y a veces no Siempre pasa Unos por Oculeros O por haters Y otros Hasta como para Picarte Para echar Para que le eches ganas La gente como que siento Que está esperando A que el mejor momento Del escorpión dorado Ya haya pasado Y siempre hay algo Y siempre hay una campaña Y siempre hay un comercial Y siempre hay una colaboración Y siempre hay un viral Y siempre hay una declaración Y siempre hay algo Que nos pone ahí Para seguirlos entreteniendo Al final del día Ustedes se la pasan bien Y ese es nuestro objetivo Ese es nuestro único objetivo ¿No? Que se la pasen bien Y si ustedes se la pasan bien Nosotros nos la pasamos bien Y podemos seguir creando Este tipo de cosas Y entonces Quiero pensar que El mejor momento Del escorpión dorado No ha llegado Lo que hizo Palazuelos Es porque Obviamente porque Se trataba de su marca Se trata también De la promoción A su persona Pero también se trata De salir en este canal Él me lo dijo en corto Ya me lo había comentado En audios A ver si los rescato ahorita Pero lo dije también a cuadro Él me lo comentó Cuando hicimos el escorpión Al volante Dijo que ganó Miles de followers ¿Cuántos followers Vas a subir ahora? La vez pasada No mames Te llevé al cielo Cada vez pasada papito Saliste a las 4 de la tarde Y para las 4 de la tarde El día siguiente Yo había subido 48 mil followers Con ese video De escorpión al volante Cosa que supongo Que no le había pasado Con otras entrevistas Pues si Da muchas entrevistas Para las horas últimamente Lo está haciendo Por ese tipo de cosas Y no nada más Como por Porque Ay wey No tengo nada que hacer Voy a hacerlo con Alex Que tiene bien bonita letra Pues no wey O sea Sabe que el hecho De hacer una colaboración Con nosotros Le aporta Y de eso se trata Siempre trato eso Por lo menos Esa es la intención Colaborar Que el escorpión dorado Este con quien sea Y el ponga sus juguetes Y yo pongo los míos Y que salga algo chingón No me queda decirles Otra cosa A ustedes Que gracias Gracias por el play Gracias por la confianza Y gracias por siempre Estar atentos A todo lo que estamos haciendo Yo soy Alex Montiel Ya me conoces Síganme en las redes sociales Pásenla chido Y suscríbanse Y si quieres otro anecdotario Se vale sugerir Acá abajo en la cajita de comentarios Nos vemos en el cine Bye Chau 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 Chau